Hicimos un buen partido, nos merecíamos por ahí esto, y bueno, nada, a recuperar la confianza. Y por época ya veníamos con ventaja, ¿no? Lo que nos costó por ahí es abrir el marcador, ellos estaban bien cerrados atrás, sabemos que es un equipo duro, más allá de la situación en la que están ahora, venían haciendo las cosas muy bien antes, así que sabíamos lo que nos enfrentábamos, pero bueno, pudimos abrir el marcador y eso nos llevó a jugar mejor. Encuentras un buen cómplice, ¿no? Carlos Roca. Sí, me tiró dos buenos centros, Carlitos, así que les voy a agradecer por eso. Nosotros, mientras que nosotros estemos arriba, no dependemos de nadie, así que dependemos de nosotros mismos. Nos dependemos de nosotros mismos, así que mientras que nosotros ganemos, estamos tranquilos. Diciendo la calma, está en que cuando el tigre gana y cuando pasan las semanas, igual se vuelve a reacomodar, no me importa lo que va a hacer un día, hacer 10, 20, lo arreglas y ganas. Sí, los triunfos te dan eso, ¿no? Te dan la tranquilidad de poder trabajar en la semana, pero no nos podemos relajar.